por su amor y su misericordia. Bueno, antes de entrar a la palabra, quisiera aprovechar las funciones que están en este lugar. Yo creo que Dios tiene propósitos que van más allá de los planes que nosotros ordenamos y llevamos a cabo. El enfoque o la razón de nuestra reunión es impartir, compartir enseñanzas que nos equipen para la tarea ministerial de guerra espiritual. Pero creo yo que también Dios permite que en estos tipos de eventos se dé la necesidad de orar por cosas que son de carácter urgente. Y yo quisiera pedir a los pastores que están acá aprovechar las funciones de ellos para orar por un hermano que está entre medio de nosotros y que espera un milagro de parte del Señor. Él ha sido pues médicamente diagnosticado con una enfermedad que según los médicos ya no tiene carácter reversible, ya no hay más que hacer. Pero nosotros sabemos que confiamos en un Dios todopoderoso y que si nos unimos para orar por fe vamos a desautorizar y vamos a reprender toda obra de las tinieblas. Aquí hay hermanos que vinieron también con necesidad y el Señor los sanó y tú tienes que creer porque para Dios no hay nada imposible. Tu vida está en las manos del Señor, la ciencia hace lo que puede, tiene sus limitaciones pero para Dios no hay limitaciones. Confía con todo tu corazón que Él lo puede hacer. Yo voy a invitar a los pastores que están acá, mi hermano César, si puedo decir hermano César, Dios los sanó de cáncer en esta iglesia. Y entonces Él tiene también esa unción para sanar. Pastores, quiero invitarlos, quiero invitar este Douglas, Douglas es mi hijo, uno de mis hijos y Dios lo ha usado también en sanidad, en palabra de parte de Dios, ha dado profecías y dio una profecía que se iba a sanar y se sanó y oró y Dios hizo la obra. Así es que yo quiero invitar a los hermanos pastores que vengamos, por favor, los que están acá para venir a suplicarle a Dios ese milagro que sabemos que para Él no hay nada imposible. Que oremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe y nuestra esperanza, que nos unamos en este momento para suplicar y tú créelo con todo tu corazón. Tu vida está en las manos del Señor y en Él no hay ninguna pérdida. Venga, vamos ahora, levante su mano, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos poniéndonos de acuerdo, Señor, tus siervos, Señor, que hemos glorificado tu nombre y exaltado para orar a favor de mi hermano, Señor, y suplicar en este momento que hagas ese milagro, que hagas esa obra. Señor, que concedas, Padre amado, largura de vida, Señor, que extienda su vida, que anules todo diagnóstico que ha sido dado, Señor amado. Que tu poder sanador de la cruz del Calvario, las llagas, las cicatrices y las heridas, que tu cuerpo, Señor, llevó. Esas marcas, Señor, de sacrificio y que por tu llagas hoy somos sanados. Venimos a declarar la sanidad divina y venimos a tomar autoridad, Señor, sobre todo mal, sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu de muerte. Ahora mismo, Señor, desautorizamos ese diagnóstico de cáncer, Señor, y declaramos que sus células, Señor, tomen poder y vengan a destruir las células que se han revelado, Padre amado, al diseño establecido, Señor. Señor, esas células cancerígenas, les declaramos la destrucción y que los linfocitos te tomen vida ahora en el nombre de Jesús y destruya, en el nombre de Jesús, Señor, esas células malignas. Declaramos la sangre de Cristo, declaramos el poder de su sangre, declaramos, Señor, la sangre derramada, el sacrificio y en virtud del poder que hay en la sangre. Podemos decir a una sola voz, sanidad divina, para mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Lo creemos y lo confesamos, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Señor, Dios es poderoso para hacer su obra. Los planes de Dios son maravillosos y sabemos que Dios hará el milagro. Gloria a Dios. Mire, ellas son hermanas de Él, son hermanas también del hermano Juan. Ellas vinieron desde México por la necesidad que se presentó y ellas quieren dar su vida al Señor Jesús en esta hora. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Voy a pedir, si hay algunas hermanas que puedan venir aquí, por favor, Violeta, no sé, alguna de ustedes que pueda venir a ayudarles con la oración de fe y poder orar por ellas. Dos almas para la gloria del Señor. Mi hermana las va a dirigir para que ustedes hagan una oración de fe y nosotros luego oramos. Mientras tanto, levante su mano, pueblo amado, y pidámosle al Señor que en este día haya fiesta en los cielos. Por gente que reconoce al Señor Jesús como el Salvador, como la esperanza de vida, como el que tiene todo poder. Señor, gloríficate, Señor, en esta familia, Señor, para que la salvación que ellos están suplicando pueda llevarlos a una experiencia también de milagros y de maravillas. Para que queden sellados sus corazones, Señor, y que sus vidas puedan entrar a un nivel de vida abundante en fe y que glorifiquen para siempre el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sálvalos, Señor, por medio de tu sangre, te lo suplicamos, y declaramos la salvación en ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Escribe sus nombres en el libro de la vida y concédeles el gozo de tu salvación este día. Que no haya temor, que no haya duda, que no haya incredulidad, que Él tomará sus vidas y la de su hermano para hacer algo maravilloso, como testimonio de su poder y de su fidelidad. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle la bienvenida a la familia de Cristo y que se sientan parte de esta familia. Gracias, gracias, hermanos. Gracias, Violeta. Bien, quisiera entonces aprovechar que hemos orado, glorificado al Señor para entrar en este nuevo tema que he titulado Las Liberaciones Espirituales. Las Liberaciones Espirituales. Déjeme brevemente explicar el título. ¿Por qué liberaciones? Bueno, yo he entendido de que cuando hablamos en términos de libertad, de liberación, hay una gran diferencia, esto lo vengo enseñando por años, entre liberación, libre y libertad. Estas cosas siempre las enseño. Cuando hablo de liberación, estamos hablando del poder de Dios a favor del necesitado, de aquel que hay que romperle cadenas, ataduras, grilletes, abrir sus cárceles, etc. Es el poder de Dios y ahí se encuentra Dios y el necesitado. Pero cuando hablamos de libre, ya es un estado en el que queda el que experimenta la liberación. Libre entonces es el estado que debe de ser certificado, confirmado por un ministro de liberación. Digamos, si usted y yo somos asignados a una liberación, debe de saber que usted en esa unción y en ese asignamiento, usted tiene el poder para declarar a una persona libre. Después de que ha visto evidencia, de que el Espíritu le confirma, de que ha visto las manifestaciones y cómo el poder de Dios se ha manifestado a favor de aquel que se sometió a esa liberación. Entonces, toda persona que quiere ser libre debe de tener la certificación de una voz que dice, has quedado libre. En ese instante es solamente el ministro, hombre o mujer y la persona. El primero, liberación era Dios y la persona. Libre es el ministro de la liberación y la persona. Pero por último es la libertad. La libertad es solamente la persona. Y es como ahora su vida puede caminar en esa libertad. En esa libertad, él decide caminar para la honra y gloria de Dios o bien estancarse o, hermano, involucionar. Es asunto de él. Porque la libertad podemos verla desde este punto de vista. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Y cuando él decide honrar a Dios y negarse a lo que podría estar tratando de influenciarlo para volver al estado anterior, entonces en ese momento él está ejerciendo su propia libertad y está decidiendo caminar para el Señor. ¿Me da a entender? Entonces, una cosa es liberación, otra cosa es libre y otra cosa es libertad. Pero además de eso hay liberaciones y esto es lo que quiero compartir en esta noche. Y eso significa que no es lo mismo la manera en que se va a liberar a un espíritu inmundo como la liberación contra un demonio o de un demonio, ni igualmente la liberación, si lo puedo llamar así, de un ángel caído. Ahora, estas cosas son diferentes porque cada uno es de diferente naturaleza. Cada uno está por diferente razón. Cada uno pertenece a diferente ayón, como hablábamos hoy en la mañana. Entonces, necesitamos entender que no todas las liberaciones son iguales cuando hablamos de espíritus inmundos, de ángeles caídos y de demonios. Pero dentro de cada uno de ellos pueden haber liberaciones. Es decir, si alguien es liberado de un espíritu inmundo y fue efectivo aquella liberación, la estrategia que se utilizó para liberar a esa persona no es necesario que se repita con otro, que también de un espíritu inmundo necesita ser libre. ¿Me doy a entender? No sé si me está captando. Es decir, que nosotros podemos decir, como es espíritu inmundo y liberamos a aquel también de aquel espíritu inmundo, entonces tenemos que usar el mismo sistema, la misma estrategia que usamos con aquel para aplicársela a la otra. Eso significa que si yo repito el mismo estilo de liberación en diferentes personas, entonces caemos en métodos. Al caer en métodos le quitamos al Espíritu Santo que nos guíe en la liberación. Recuerde que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, esto es interesante lo que acabo de decir, porque yo tengo base bíblica y entonces vamos a ponerla en un momento. Ahora, dentro de las cosas que queremos también enseñar en estas, es de que cuando Dios creó los espíritus, dijimos originalmente que fue con un propósito específico. Estas entidades que ahora son enemigas o enemigos y son parte de un reino paralelo de tinieblas, ahora estas entidades entonces cambiaron sus propósitos, sus fines, sus funciones y los tornaron con propósitos malévolos. También es importante saber que no solamente sus funciones fueron cambiadas y los propósitos originales, sino también sus nombres y que muchos de ellos, sus nombres fueron cambiados porque revelan la degradación que ellos experimentaron. Al ser cambiados, al revelarse del reino de Dios y ser parte hoy del reino de las tinieblas, entonces ellos se degradan, son degradados y toman otro nombre. Ahora, ¿por qué digo que las liberaciones son diferentes? Por ejemplo, déjeme explicarle seis tipos de liberaciones. Una es la liberación de espíritus inmundos, dije, y esta podría requerir inmediatamente después de una liberación un cambio de vida. La persona necesita cambiar de vida según Lucas capítulo 11. En ese pasaje dice, volveré de donde salí y al verla arreglada y barrida va y toma otros siete espíritus peor que él. Y entrándose la condición postrera es peor que la primera. Según la Biblia Mateo, que es el Evangelio de Mateo, mejor dicho, especialmente en Biblia peregrino hay otras versiones, pero Biblia peregrino dice de Mateo, lo que dice Lucas 11, dice, cuando va a lugares desérticos, dice, y no encuentra reposo, volveré a mi casa de donde salí. Y al encontrarla arreglada y barrida, va y vacía, esa es la diferencia, y vacía. Entonces dice, aquí hay lugar todavía para mí. Entonces va y toma otros siete para habitar en aquella área de su vida que la encontró vacía. Entonces este barrió, arregló su vida, pero no la llenó. Entonces no hizo cambios posteriormente de la liberación. Tenía que hacer esos cambios en su vida. Segundo, la liberación de demonios podría ser igual a la liberación de espíritus inmundos, pero es decir, en que requiere hacer cambios en su vida. Recordemos el escenario de este hombre que se reconoce como el gadareno. La escritura dice que él quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo que se volviera a su casa y con los suyos, y que contara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Entonces Jesús mismo le ordenó, le pidió que fuera a su casa para que ordenara cosas que había dejado en los estragos que había experimentado y que eso había dado lugar a ser poseído por una legión. Luego vemos la liberación de espíritus incubos. Esto requiere también de trabajar con la persona que los experimenta, trabajar con su imaginación, trabajar con las fantasías y con la necesidad fisiológica. ¿Me doy a entender qué será la necesidad fisiológica de una persona que es visitada por un incubo y un sucubo? Sí me di a entender, ¿verdad? Ok, entonces porque digamos cuando una persona tiene fantasías, su imaginación entonces crea esas imágenes, valga la redundancia, y entonces eso tiene mucha fuerza en su propio cuerpo de tal manera de que las fantasías pueden llevarlo a sueños eróticos y mientras se da el sueño erótico van a haber aromas en el cuerpo que empiezan a salir de ese cuerpo y entonces el espíritu incubo y sucubo puede oler los aromas de un cuerpo de sueños eróticos. Y entonces esto es como la adrenalina que un perro detecta en una persona que está sintiendo miedo en la medida que el perro se va acercando a una persona. Entonces esta persona tiene que hacer cambios en su vida que tratan con la imaginación, con las fantasías y la necesidad fisiológica y eso pues requiere un trabajo mental. Note usted entonces las diferencias en estas liberaciones. Luego está en la liberación de espíritus nahuales y esto también requiere un trato diferente. Podría empezar con romper pactos ancestrales porque de ahí emerge, hermano, el modus operandis de los nahuales. Vamos a hablar hoy de eso. Luego también romper ritos porque algunos voluntariamente caen a través de ritos en el contacto con este tipo de manifestación del mundo espiritual y entonces se requiere de la descontaminación del cuerpo por contactos inmundos también con animales. Eso no lo podemos negar que también hay gente que tiene contactos inmundos con animales. Luego liberación de espíritus, receptores, vectores y emisores. Entonces tienen esos términos porque revelan lo que hacen. Miren hermanos si me ayudan con este proyector porque se bajó. Entonces para que los hermanos lo puedan tener. Bien, ese está bien. Gracias. Entonces de esto vamos a hablar en esta noche si el Señor nos permite el tiempo necesario para poder explicarlo todo. Ahora bien, déjeme ponerle la base que me permite a mí de que las liberaciones en un momento determinado requieren cambiar su forma sin descuidar la esencia, los principios de esa liberación pero sí cambiar la forma que es la que Dios nos dirige. La baso en esto. Por ejemplo, Mateo 17, 14 dice Dice Cuando llegaron a la multitud se les acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo Señor ten misericordia de mi hijo Dice esta versión porque es epiléptico y sufre terriblemente Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua Y lo traje a tus discípulos, dice aquí Y ellos no pudieron sanarlo Fíjense que en ese momento pues el papá había Digamos Había él diagnosticado el problema y él decía que era un asunto de sanidad Él vio el tipo de problema que tenía su hijo y entonces él le atribuyó que era un asunto de una enfermedad del cuerpo Y que lo llevó a sus discípulos y no pudieron sanarlo Sin embargo, dice el versículo 18 Y Jesús lo reprendió Y el demonio salió de él Entonces no era sanidad Sino que era una liberación Él pensaba que había necesidad de una sanidad Pero Jesús lo reprendió Y el demonio salió de él Y el muchacho Quedó dice curado Desde aquel momento Entonces los discípulos Llegándose a Jesús en privado Le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces no les pasa solo a nosotros a veces Sino que también a los discípulos Los que tenían un disipulado intenso hermano Y cercano a nuestro Señor Jesús Tenían ellos la fe Tenían la autoridad Tenían la delegación Y se encuentran en un momento que ellos mismos dicen Señor ¿Y por qué no pudimos? Dice que son Eran bastante listos ellos Porque esperaron que la multitud se fuera Y calladito le preguntaron Señor Guajapes le dijeron ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos? Entonces Jesús dice En el versículo 20 Y él les dijo Por vuestra poca fe Una cosa Porque en verdad os digo Que si tenéis fe Como un grano de mostaza Oiga Diréis a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada O será Imposible Oiga esto Pero esta clase No sale Sino con oración Y ayuda O sea Déjenme ¿Por qué digo que las liberaciones cambian? Esta liberación Es diferente A las que ustedes han hecho Esta es Con oración Y ayuno Yo sé que usted es lector De la palabra Que usted escudriña mucho la palabra Y usted me va a decir Hermano Pero el original no dice ayuno Bueno no dice ayuno Pero está tocando un punto Que es bien importante Y es el nivel de vida devocional Del que va a liberar Fíjese que a ellos les dijo dos cosas Fe Y les dijo Este género no sale Si no es Practicando esto Entonces El Señor no les pidió Hermano Una gran medida De fe Él les dijo Por vuestra poca fe Pero esa poca fe Era Más pequeña Que el grano de mostaza O sea que Como quien dice Casi no tenían fe Es decir Usted ha visto alguna vez Un grano de mostaza Chiquitito verdad Y entonces Ni siquiera ese nivel tenía Porque él les dice Si vuestra fe fuera Como un grano de mostaza Miniatura Pero ustedes tienen Más abajo De ese grano de mostaza La medida de ustedes Es más abajo De ese grano Es decir Casi no tienen Entonces viene ahora Y le dice Esto Se necesita de oración Y ayuno Miren las siguientes Versiones Que vamos a ver Dice Les dijo Esta clase Con nada Puede ser arrojada Si no con la oración La siguiente dice Y les dijo Ese linaje Con nada puede salir Si no con oración Y ayuno La siguiente A demonios De este género No se les puede expulsar Si no con oración Ok El hombre que más oraba El hombre que ayunó Cuarenta días Les está diciendo Ustedes tienen que tener Una vida devocional Ustedes tienen que saber Que hay cosas Que les va a dar el poder Que les va a dar la fuerza Que los van a mantener Sensible Que los va a mantener Abiertos Al mover del espíritu De Dios Mucha gente Sabe lo que hace Pone a ayunar Al endemoniado Y entonces Y él se va a pegar Una buena forrada ¿Verdad? Ahí al outback A comerse un Porehouse De veintidós onzas Mientras que Al que hay que liberar A ese hay que meterlo A ayunar Veintiún días Hermano Él debería estar Más fuerte Porque la va a necesitar Por los desgastes Que hay en una liberación Pero el ministro Hombre o mujer Debería hermano Estar sensible Y esa sensibilidad De la oración Es la que establece Un nivel De comunicación divina Con el Señor Hermanos La oración No es un don Que Dios da Es una disciplina Que tenemos que ir Estableciendo En nuestra vida La oración No es un don Pero cuando alguien Empieza a disfrutar La oración Entonces sube de nivel Porque no es lo mismo La oración Como no es lo mismo El clamor Ni es lo mismo El gemido Ni es lo mismo La intercesión Ni es lo mismo La apelación Cinco niveles De comunicación divina Y el que se inicia En un nivel Y lo disfruta Y logra establecer Esa comunicación divina Con su Padre celestial Entonces ese hermano Siente el deseo De pasar Al siguiente nivel Y entonces Ya el clamor Ya no son palabras Bien orquestadas O organizadas O en orden Sino que el clamor Ya es eso Por eso es un clamor Es un craso Que sale desde el centro Hermano De nuestras emociones Y que pueden ser Palabras específicas Como la que dijo Pedro Sálvame Porque perezco Ese es clamor Ese es un craso De ahí viene El gemido Que son dichos Que el Espíritu Santo Pone en nosotros Y que son indecibles Ni nosotros mismos Sabemos lo que estamos Diciendo Cuando estamos Gimiendo Pero el Espíritu Santo Nos da su lenguaje Para que ningún Demonio Puede entender Lo que estamos Hablando Sino que es Solamente Dios Y la persona Que está en comunicación Con él Y de ahí viene La intercesión Y lo que acabo de decir La apelación Entonces lo que el Señor Les estaba diciendo Hay géneros Que solo van a salir Si ustedes Son fuertes En la oración Y en el ayuno También Una cosa Como hemos aprendido Dentro de nuestra familia De que El ayuno Debe de ser Una decisión Particular Hermano ¿Verdad? Pues que cada quien Debería tener Ese estilo de vida El ayuno Y la oración Están dentro De los siete hábitos Del creyente Que Satanás odia Si hay cosas Que Satanás odia Son siete hábitos Que a él Le molestan mucho Y la oración Y el ayuno Son dos de ellos La oración Es el segundo Y el ayuno Es el tercero Si hay algo Que odia Satanás Es que la gente ore Si hay algo Que odia Satanás Es que la gente ayune Porque cuando uno ayuna Es como entrar Al salón de belleza Del cielo Usted sabe Cuando alguien Va a hacerse Pedicure ¿Verdad? ¿Alguien de ustedes Ha ido a hacerse Pedicure? No Las hermanas Se entiende que sí Pero los varones También los varones Hermanos No me digan que no Yo les veo cara Que sí Que tienen pies De pluma Algunos ¿Verdad? Ok Pues imagínense Cómo va con los pies Es decir No caminando Sino que los lleva Hermano Agrietados Golpeados Dicen en mi pueblo Chancleteados Hermano Hermano Parecen de pica piedra Muchas veces Con uñas Con uñas Largas Que se yo Y ahí le hacen Su Su tratamiento Ok Le quitaron La callosidad Le quitaron La piel vieja Le quitaron Tantas cosas Que estaban ahí Y que Y que era parte Del cambio De piel Que tenemos nosotros Cada siete días Pero esas no se habían caído ¿Por qué? Porque como usted Rápidamente usa calcetines Entonces Se vuelve Ay no quiero decir la palabra Mugre Pegada a la piel nueva Entonces En un pedicure Se lo quitan Y le tratan Así es el ayuno Te quitan la callosidad Te quitan la carnalidad El ayuno Quita todo eso Quitan El pellejerillo ¿No entiende usted Esa palabra? Ok Eso está en el diccionario Strong En el numeral Déjenme recordar En un momento Se lo doy Ok Entonces Imagínense Cuando uno ayuna ¿Qué es lo primero Que pasa? Cuando uno se mete De verdad a ayudar A ayunar Lo primero que pasa Es que se le ponen Los labios secos Y blancos Lo segundo que pasa Es que si una mosca Se atravesó Y usted habló Esa mosca Cae fulminada Porque hasta el aliento Le cambia a uno Y de ahí Parece que es un ring Donde hay dos gatos Aquí adentro Que empiezan hermano No solo movimientos Sino ruidos Los que salen De acá De su estómago Note usted Como el cuerpo Inmediatamente Comienza a protestar Porque hay un tratamiento Pero esa persona Va a tener éxito Cuando entra A estos territorios Porque hay géneros Que solamente Al discernir La condición Del que va a ministrar Y liberar Están reconociendo La autoridad Que va a tener Esa persona Solo al discernir Que aquel Que va a ministrar Ya se dio cuenta Que género Es este Imagínese Cuando se habla Del género Del espíritu Que produce La epilepsia A mí me llaman Por teléfono Me mandan textos Hermanos Fíjense que tenemos Un caso De una persona Que está sufriendo Ataques de epilepsia Me puede dar La estrategia De la liberación Si es bien fácil No se te va a olvidar Déjeme voy a apuntar No no se te va a olvidar Y cuál es Ayuno y oración Punto Aquí en el hermano Que vamos a liberar No tú Tienes que orar Y ayunar Y si te metes En una búsqueda De oración Y ayuno Vive Jehová Delante de quien estoy Solo vas a entrar Al cuarto Y esa potestad Te va a discernir Que en ti Hay tanta sensibilidad Que vas a ser guiado Por medio del Espíritu Santo Y vas a declarar Las palabras Estratégicas Que no la van a poder resistir Entonces para eso es Ok En la mañana Yo hablé de las seis razones De intervenciones jurídicas Entonces Rapidito Voy a ponerla Porque me da pena Que no pudimos Tener una buena proyección Temprano Pero aquí están Primero dije Que una de las razones Por qué una potestad Busca un cuerpo Es porque está limitada O limitado Si no tiene cuerpo Según Génesis 3 Es decir Necesitan un cuerpo Para poder comunicarse Y engañar Así como engañaron A las primeras criaturas Del huerto Necesitan un cuerpo Segundo Ellos no tienen Descanso O reposo Fuera del cuerpo humano Según Lucas 11.24 Eso significa Que el descanso O el reposo Es como pasar Desapercibido Todo el tiempo Posible Sin ser detectado Y así prolongar Su día Eso deja ver La mentalidad De un espíritu Que cuando entra En un cuerpo Lo que quiere Es que no lo detecten Y para no ser detectado Muchas veces Entra en reposo Entrar en reposo Significa No manifestarse No hacer manifestaciones Bélicas Violentas Escandalosas Me voy a entender Es decir Que una persona Puede tener Una batalla De adentro Hacia afuera De un espíritu Inmundo Pero no tiene Las manifestaciones Que otro tiene Porque está endemoniado Que puede gritar Puede tener convulsiones Puede tirar cosas Puede revolcarse Esas son detectables A simple vista Porque son públicas Pero que de una persona Que tiene un espíritu Por dentro Pero está en reposo Pero le hace batallas Le afecta su salud Le afecta la pobreza Con pobreza Afecta su hogar Completo Con divisiones Con disensiones Y una serie De situaciones Pero no se manifiesta En la semejanza De otros Que son hermano Muy escandalosas Sus manifestaciones Entonces buscan reposo Tercero Requieren permanecer En un mismo lugar Que les previene O les impide Ir al abismo Según Lucas 8.31 ¿Por qué? Porque no pueden Tener derecho De permanencia Si no han ganado Un territorio Por eso Aquella legión Pidió Déjanos entrar A los cerdos Ellos no se querían Ir de ese entorno Ellos querían Permanecer En esa región Ya estaban Familiarizados Con esa región Ellos sabían De que El estilo de vida Que tenían En Decapolis Decapolis Era una zona De 10 ciudades Y por eso Se llamaba Decapolis Y una era La región De los gadarenos Ellos sabían Que en esa región Había culto A Zeus Ellos sabían Que la gente Practicaba El paganismo Practicaba La idolatría Practicaba Las cosas Contrarias Al verdadero Dios Y entonces Ellos se alimentaban A través Del estilo De vida De esa región Y por eso No se querían Ir Primero Y segundo Porque al no Tener un cuerpo No tienen Derecho a estar En una región Y al no tener Región Entonces los que Les toca Después de haber Sido autorizados Desde arriba Para entrar Al territorio De la dimensión Terrenal Si incursionaron De arriba Si los enviaron De arriba Para llegar A una región Para entrar A un cuerpo Pero ese cuerpo Son expulsados De ahí Ellos saben Que al no tener Cuerpo Y no tener Más región Lo que les espera Es ir a parar Al abismo Entonces por eso Ellos Insisten En tomar Cuerpo Cuarto Ellos no pueden Cumplir sus deseos Sin el cuerpo Humano Según Hechos 16 16 Cualquier espíritu Inmundo Necesita cuerpo Para seguir saciando Sus instintos Inmundos Y deseos Y por último Destruir la imagen De Dios En el cuerpo Del humano No comprende Que los hombres Siendo menor Que los ángeles Sean coronados De gloria Entonces lo que quieren Es destruirlos Y por último Mejor dicho El sexto Para separar Al hombre De Dios Y de la eternidad Según Apocalipsis Él sabe Que le espera Satanás Y sus ángeles Sabe que le espera La condenación definitiva Y separada De la creación Y del creador Por toda la eternidad Ellos saben Que les espera Esa eternidad Necesitan un cuerpo Para no irse solos Así de sencillo Hermano Si así de sencillo Ese es El énfasis De querer Poseer un cuerpo Ahora Como se llaman Las liberaciones Tenemos que Y tenemos que ver Que en un momento Vamos a decidir Que tipo de liberación Comencemos entonces A ver De manera Pues bíblica La razón De la persecución De un espíritu inmundo O de un demonio Hasta que logra entrar Que es lo que lo atrae Que es lo que lo hace Perseguir a una persona En primer lugar Oiga esto es bien importante Entonces las cosas Que atrae A las tinieblas Sea espíritu inmundo Sea demonio Sea un ángel caído Entonces lo primero Es que una persona Puede ser blanco De futuras incursiones De espíritus Y demonios Por la abundancia De los apetitos De la carne Lo primero Que los atrae Los apetitos De la carne Los deseos De la carne Mira esta versión Base bíblica Que quiero utilizar Dice En cuanto a los frutos De esos deseos Desordenados Apetitos En cuanto a los frutos De esos Desordenados apetitos Mejor dicho Son bien conocidos Y explica Da una serie Que los considera Obra de la carne Frutos de la carne Frutos De apetitos Desordenados Según esta versión La siguiente dice Mire esto hermano Según esta versión Es fácil Descubrir Dice Cómo se Se porta Quienes siguen Los malos deseos Es fácil Descubrir Cómo se portan Quienes siguen Los malos deseos Ok Esto lo está Refiriendo Que entre seres Humanos Entre nosotros Es bien fácil Descubrir Cómo se portan Quienes siguen Los malos deseos Ok Si para nosotros Es fácil Imagínense Para un espíritu Humano Me estoy dando Entender Entonces Ellos pueden Observar A una persona Y ver Cómo sigue Sus malos deseos Eso los atrae Eso los acerca A ellos Los malos deseos Entonces No cabe duda Que si es fácil Para el humano Detectar Quienes siguen Los deseos De la carne Cuánto más eficaz No será Para una entidad De las tinieblas Descubrir Los deseos De cada uno Aló Ahora mire Los apetitos Que activan Demonios Otra versión Por eso Tenemos que ver Esto Qué importante Es Y por eso Utilicé También el pasaje Del ayuno De la oración Y el ayuno Porque trata Con la carne Trata con los deseos Primeramente Del que va Entrar A socorrer Me llama la atención La biblia Que estoy poniendo Ahí Gálatas 5 19 Dice Cuando seguimos Nuestras malas Tendencias Caemos Y dice Los problemas Adulterio Fornicación Impureza Vicios Idolatría Espiritismo Y mire Lo que encierra Esta versión Dice Con los cuales Alentamos Las actividades Demoníacas Está diciendo Que los deseos De la carne Son el alimento De un demonio Y por eso Persigue Es decir Va a comer De los deseos De la carne Que tiene una persona Eso lo atrae Esto a mi me llama Mucho la atención Porque entonces Aquí Cuando hablamos De tendencias Estamos hablando De inclinaciones De la persona En que se inclina Una persona La debilidad A ciertas cosas Negativas Estamos hablando De deseos Incontrolables Estamos hablando De pasiones Desenfrenadas Estamos hablando De fantasías Negativas Esas cosas Las persiguen Los demonios Entonces La tendencia Serán las que Alertan A los demonios Y los atrae Alimentándolos Y otorgándoles El derecho Para que entren Y controlen Su vida La gente Dice Y piensa Que no es un peligro Permanecer en la carne Todos De alguna manera Estamos En un momento De nuestro Descrecimiento espiritual Estamos dentro De un periodo Carnal Nadie es espiritual De la noche A la mañana ¿Me entiende? Cuando nosotros Estamos recién Convertidos al Señor La Biblia misma Nos dice Desde el griego Que nosotros Somos tecniones Déjeme traducirlo En nuestro lenguaje La palabra Tecnión Significa carnalito Como dicen Los hermanos De México Órale carnalito En griego Órale Mi tecnión Ok Pero entonces Es un carnalito Chiquito Pero después Pasa a ser Un tecnón Ya es un carnal Todos pasamos Por eso Pero entonces Cuando viene El Espíritu Santo Cuando vamos Creyendo a la palabra Cuando vamos Sometiéndonos A la obra Del Espíritu Santo Vamos dejándolo Carnal Y vamos Entrando A la faceta De hijos maduros Huillos Huillos Porque viene Un demonio Huillos Dejó la carnalidad Dejó Lo tecnión Pero Esto no es Automático Esto no es Como la salvación Que recibiste A Cristo Instantáneamente Vienes a ser Salvo Esto es Es un desarrollo Es un proceso Es decir Hermano En ese camino De la regeneración Ok Entonces El asunto Aquí Del que yo Quiero decir Es Cuando siendo Cristianos Con muchos Años Todavía Permanecemos En los estados De la carnalidad Teniendo Deseos Carnales O obras De la carne Lo que le dijo Pablo A los gálatas Era por esta razón Porque La evolución De esa obra De la carne Oiga esto La obra De la carne Después se convierte En una costumbre La obra De la carne Se vuelve Costumbre Esto es importante Porque Una costumbre Se convierte Se convierte Después En una ley La ley Nos lleva Al pecado Y detrás De cada pecado Siempre Va a haber Un espíritu Inmundo Esa es la evolución Obra de la carne Costumbre Ley Pecado Demonio O espíritu O espíritu Inmundo Entonces Todos tenemos Que trabajar En las obras De la carne Ahora Quiero llevarlo Rápidamente Estos son Definiciones Específicas De los problemas De los deseos De la carne Por ejemplo Los apetitos Descontrolados De la carne Lo pueden Sentir Los demonios Uno Los apetitos O deseos De la carne Si no se debilitan Se vuelven Costumbre Ya dije Cuando La tentación Llega Se cae En el pecado Ya le reducí Pero le puse Las otras dos Facetas Detrás de un pecado Hay una ley Y detrás de una ley Estará un demonio Lo que acabo de decir La ley Y el demonio Por causa del pecado Llevan a la Iniquidad Y es más grave La situación Y ahí Van a haber Fuertes problemas La Biblia dice En el Salmo 106 14 Acerca de Israel Tuvieron apetitos Desenfrenados En el desierto Y tentaron A Dios En las soledades Fíjense que interesante Ese versículo Ahora No es fácil Comprender Si no es por el espíritu Lo que son Los deseos De la carne No es fácil Comprender eso Porque que pensamos Nosotros Cuando Cuando viene La palabra Obra de la carne La gente Ha minimizado Aquello Y cree que son Cosas insignificantes Hermano Es la puerta Las obras De la carne Son La coyuntura Que necesita El reino De las tinieblas Es la oportunidad Que necesita El reino De las tinieblas Si hay alguien Que es atraído Que atrae Demonios Y espíritus Inmundos Es la carnalidad Aunque no está Inmediatamente Poseído De un espíritu Inmundo Pero esa es La tarea De ellos Ahora Déjeme explicarle Que es un deseo Es un deseo De la carne Es algo Que la persona Está acostumbrado A ese deseo Y no solamente Al deseo Sino a saciarlo Por eso es una costumbre Que se le ha vuelto Una ley Es un deseo Hermano Creció con eso El deseo Ha estado con el Que se yo Veinte años Treinta años Hasta que llegó Cristo Para cambiarle eso Pero imagínense Treinta años De vida Con un deseo Específico Con deseo No es cualquier cosa Ahora Para entender esto Tengo que explicárselo De igual manera Acerca de lo que es La bioquímica De la esclavitud Para entender Lo que es un deseo Cuando yo hablo De bioquímica Estoy hablando De lo que producen Los alimentos Que alguien Es imposible Que los deje Esto es interesante Yo sé que usted Tiene cierta Preferencia Por algunos alimentos Que a usted Es imposible Que los deje Aló Dígame uno Que para usted Que para usted Usted no lo cambiara Ah El arroz ¿Qué más dijeron? ¿El café? Ah El café Ok ¿Qué cosa? El pan In and out Aleluya Ok Imagínese ¿A quiénes le gustan Los mariscos? Ah que poquito Padre En el nombre de Jesús Desatamos Unción de mariscos Ok ¿A quiénes le gustan Las langostas? Vaya Sin embargo Sin embargo Para todos Para muchos Dicen que la langosta Es la cucaracha De los océanos ¿Verdad? Nuestro apóstol Nuestro apóstol No come eso hermano Una vez fuimos A un buffet Con él Y entonces Él sabe que a mí Me gustan los mariscos Yo le digo a él Los mariscos Es la comida oficial De los arrebatados Y entonces Él me dice No digas eso Ok Y fuimos a un buffet Y entonces El buffet era de mariscos Y entonces Él iba conmigo Y entonces Me dijo Así me dijo el apóstol Mira Me dijo Ahí están tus cucarachas Me dijo Y entonces Pero mire Lo que es la bioquímica Yo pues Dije Bueno Yo soy humilde Dije yo Y agarré Mi langosta Y me fui a sentar A la mesa Con él Y él la miraba Y entonces Le dije Apóstol Voy a orar Si me dijo Orar Necesitas orar Entonces yo le dije Padre En el nombre de Jesús Yo bendigo Estas cucarachas En el nombre de Jesús Y me las comí Ahora ¿Por qué? Porque resulta Que de alguna manera Esto ha sido Estrategia De Satanás Despertar Los deseos Estoy poniendo El ejemplo De la comida Para entender Los deseos De la carne Que son los que Siguen los demonios En primer lugar Ahora mire El alimento De esclavos Número 11 Dice Esto lo sacan De Egipto 400 años 400 años De comer lo mismo Según la Biblia Usted sabe Nos acordamos De los pepinos Melones Puerros Ajo Cebolla Y no me acuerdo Que más Seis Entonces Dice Nos acordamos Aquí está Mire Del pescado Que comíamos Gratis Hasta gratis Y la gran matada Que les daban Hermano No eran gratis En Egipto Hermano Inclinarnos Al mismo Alimento Aunque nos Digan Que está Malo Que está Contaminado Hermano La gente Como tiene Impregnado Eso es Parte de Su bioquímica Eso come Y aquellos Habían menospreciado El pan Que descendía Del cielo Que el libro De los salmos Dice que era Comida de poderosos De nobles De ángeles Claro Que era una comida Que se les Se les deshacía En la boca Pero ellos Querían oír La revolución En el estómago De la mixtura De estos seis Alimentos Entonces Oigan esto Ahora sabe Que interesante Que Satanás Sabe eso Sabe Satanás Que parte De la esclavitud De la humanidad Y como ejemplo El pueblo de Israel Tiene que ver Con darles la comida Siempre Lo mismo Imagínense Que generaciones Y generaciones Venían Y los niños Que nacían Traían el mismo Apetito De sus padres Traían la misma Inclinación Al mismo Tipo de alimento Yo tengo Mis nietos Acá Tres Están ahí Mi hija Natalie ¿Dónde estás Natalie? Ahí está Cuando ella Estaba Embarazada Bueno Ella en primer lugar No come carne Y no es vegetariana Sino que nunca Le gustó la carne Le gusta el pescado Le gustan los mariscos Pero mientras Ella estaba En su embarazo Comió mucho sushi Sushi ¿Así es? O fuchi No, sushi Porque para mí Si es fuchi Eso hermano Pero él comió Ella comía mucho sushi Y resulta Que sus niños Nacieron Con ese apetito Los niños Nos dan cátedra A nosotros De cómo se come Se sienta En un restaurante Y da la vuelta Así los platitos Chiquitos hermano Y mis niños Chiquititos Mira grapa Esto es así Mira grapa Así se agarra Agarra esta salsa Y pon Y se lo comen Hermano Fíjense que Ellos desarrollaron El mismo apetito De su mamá Porque ella Y lo hizo parte De su bioquímica Y cuando dio a luz Sus hijos Traían también El mismo apetito Entonces en la esclavitud Es lo mismo Cuando estos hermanos Empezaron a comer El mismo tipo de alimento Todas sus generaciones Pedían lo mismo Y todo esto Los identificaba Con comida De esclavo La comida Para neutralizar La bioquímica De esclavitud Era el maná El maná Era para descontaminar Los de la bioquímica Para poder entrar A una nueva dieta Que eran los siete alimentos Que estaban en la tierra De la abundancia Que nunca habían comido ellos Siete tipos de alimentos No podían cambiar La comida Dejando aquello Y entrando a lo nuevo Tenía que haber Una comida Que los neutralizara Oiga esto La Biblia dice Que la comida Que neutraliza Los efectos De la esclavitud En los deseos De la carne La Biblia Nos permite ver Que es el pan Lejem De la liberación El pan De la liberación El pan De los hijos Es la comida Llamada Liberación Aquella sirofenicia Llegó al Señor Y le pidió Que le ayudara Con su hija Que estaba Atormentada El Señor Le dijo Yo he venido A Israel A las ovejas Perdidas De Israel Yo no he venido A darle El pan A los perrillos Sino que el pan Es de los hijos Pero ella dijo Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De su Señor Si esas migajas Son del pan De la guerra Porque la palabra Lejem Quiere decir Pan Pero a la vez Quiere decir Pan de la guerra Y se entiende Que es el pan De la liberación La liberación Te cambia Los apetitos La liberación Neutraliza Los deseos De la carne La liberación Puede romper Hermano La bioquímica Que nos inclina Siempre Alimentar nuestra alma Con cosas negativas Entonces El alimento De un esclavo Intenta alterar La bioquímica Y el metabolismo De la persona Esto es importante El metabolismo De un organismo Determina Las sustancias Que encontrarán Nutritivas Y las que encontrarán Tóxicas Según el metabolismo Ahora déjeme Explicarle Algo más Mire esto La alteración De la bioquímica Comprende Una lista De todos Los alimentos Que se hicieron Parte de la dieta De los esclavos En la nueva Tierra Hace algún Tiempo Yo estuve Predicando Acerca de esto Y lo tenía Allí Y me pareció Interesante Añadirlo A los deseos De la carne Porque me permitió Ampliar un poco Más la idea A mí Y estoy tratando De exponérsela A usted Mire esto Estudios Han descubierto Que en las razas Que fueron sometidas A la esclavitud Por ejemplo La raza Africana Ya sea En Centroamérica Y en Suramérica El 80% De su dieta Que vive En el presente Es la dieta De la comida De la comida Que tuvieron Sus ancestros Durante los días De esclavitud El día De hoy Ya no existe La esclavitud Aparentemente Física Aparentemente Sin embargo Vitamina K Bueno El exceso De vitamina K Es un silencioso Enemigo Del sistema De circulación Estos alimentos Estaban Sobrecargados De ácido Y destructivos Para el sistema Digestivo Las seis Las seis Cosas Que comían En Egipto Tenían alto Contenido De vitamina K En exceso La vitamina K Es el enemigo Silencioso Del sistema Circulatorio Debido al hecho De que Espesa La sangre Poniendo una Tensión En las venas Y las arterias La vitamina K En exceso En la sangre Es En gran medida La responsable De tantos Accidentes Cerebrovasculares Y la presión Arterial Alta Que los negros Sufren Entonces ¿Cuál era la idea Del faraón? Alimentarlos Con esto Para que llegaran A una cierta edad Se murieran De un ataque Al corazón Y entrar A la generación De esclavos Nueva Con más vigor Con más fuerza Más jóvenes Para seguir Produciéndole Las ciudades A él Entonces El tipo De alimento Que se le daba A los esclavos En Egipto Les daba Un promedio De vida Hermanos Quiero decir Algo Que me he dedicado A estarlo Estudiando El promedio De vida De un afroamericano No supera Los 50 años Y Sus estadísticas Es que mueren Mucho De este problema Arterial Porque ellos Comen Mucha Vitamina K En exceso Sus alimentos Contienen mucho Y no se han podido Desprender de eso Porque es una forma De esclavizar Que utilizaron ¿Dónde estás Mario? ¿Te acuerdas De William Lynch? ¿Alguno de ustedes Ha oído Hablar de William Lynch? De donde viene La palabra Linchamiento Este hombre Era un Experto En hacer Esclavos Y en los años De la esclavitud Aquí en Estados Unidos Él fue invitado Venir desde Inglaterra A Virginia Para que diera Un discipulado Cómo hacer Esclavos Y entre las cosas Que él menciona Una de ellas Es el tipo De comida Denles Alimento Que por un momento Les dé fuerza Pero que ese alimento Los mate Dice que tremendo Que les dé Un promedio De vida Y que se mueran Ellos Por estar Siempre comiendo Eso Que tremendo ¿Verdad? Ahora Números Capítulo 11 5 Voy rápido Vuelvo Dice Nos acordamos Del pescado Que comíamos Gratis En Egipto De los pepinos De los melones De los puerros Las cebollas Y los ajos Ahora miren Lo que dice Romano 16 18 Porque los tales Son esclavos No de Cristo Nuestro Señor Sino De sus propios Apetitos Y por medio De palabras suaves Y lisonjeras Engañan los corazones De los ingenuos Ok Entonces El placer Los deseos El deleite Si es Indebido Si es El equivocado Atrae Espíritus Y demonios Que es El placer Según Algunos Déjeme Ponerle Los conceptos Por ejemplo Es Una fuerza Invisible Que hace Las cosas Que sucedan El placer Que nosotros Tenemos El poder Del placer Trabaja En todo Momento Es Consistente Influencia Nuestro Tiempo Se toman Decisiones Mayores O menores Por causa Del placer O los deseos El placer Es un poder Que nos lleva A elegir Nuestras propias Relaciones Por eso Por eso Los espíritus Persiguen Los deseos Que nosotros Tenemos Porque mire Todo lo que Producen Los deseos Lo que tú Deseas El placer Que tú Tienes Es una Fuerza Invisible Que puede Dar lugar A que muchas Cosas sucedan Buenas O malas En nuestra Vida Déjenme Explicar Algunas Cosas Las sustancias Responsables Del deseo Y del placer Podrían ser La dopamina Las endorfinas La oxitocina La serotonina Entre otras cosas Entonces Tiene que ver Con nuestros químicos Que nos producen Placer Cómo liberamos A alguien Estamos hablando De liberación Ayúdeme usted Cómo vamos A liberar A uno Que un espíritu Lo ha perseguido Porque Descubrió Sus placeres Y el problema Es que La motivación Donde él Disfruta Los placeres Que tiene Tiene que ver Con la dopamina Un químico Del placer Si dice Que interesante Esto Entonces Mire la liberación A donde va enfocada Cuando usted Había pensado De que hay que Liberar A alguien Del espíritu Que se puede Esconder En la dopamina ¿Qué le pasa A alguien Que es adicto A la pornografía? ¿Cuál cree usted Que es Lo que Lo ha esclavizado? ¿Qué es lo que El diablo Utiliza Dentro del cuerpo Para mantenerlo Adicto? No solamente En la pornografía En cualquier adicción Porque las adicciones Hacen a la persona Buscar siempre Lo mismo Sin importar El precio Que hay que pagar Porque aquello Cuando lo tiene Le produce Un disfrute Temporal El sistema De recompensa Que hay En ese químico Del cerebro En un momento Lo hace sentir Bien Entonces La liberación De la dopamina O en la dopamina Se pueden esconder Espíritus Inmundos La Biblia dice Porque no nos No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Oiga esto Lo que yo entiendo Por ese pasaje Es que Toda tentación Está diseñada En base De nuestra humanidad En base De nuestra anatomía Por eso Pablo dice Ninguna tentación Que os ha sobrevenido Es decir Es humana Es humana Satanás Cuando tienta No usa poderes Sobrenaturales No los usa Lo que usa Es la forma Como nuestro cuerpo Responde A las provocaciones Externas Entonces Cuando una tentación Ataca a un ser humano Ataca a la humanidad Y en nuestra humanidad Hay partes Que son bien importantes Que las consideremos Una de ellas Es los químicos Del cerebro Otra de ellas Es El hemisferio derecho Y otra de ellas Es Nuestro corazón Por causa De el magnetismo Que hay en el corazón ¿Usted ha oído O ha visto A alguien Que siente ganas De vomitar Cuando está Siendo tentado Que diga a alguien Me están tentando Guácalo Me da asco ¿Usted ha oído A alguien? No Porque la tentación Le está manipulando Le está manipulando La dopamina El sistema De recompensa Siente por un momento Hermano Que se eleva El nivel De su dopamina Y como es dopamina Forma parte Del sistema De recompensa Por un momento Siente placer Dios le ayuda Por supuesto A recuperarse Y renunciar Y no caer En el pecado Pero entonces ¿Qué es la tentación? Es la fuerza De Satanás Llevando a la persona Hermano A manipularle Los deseos Que tiene Y que se le formaron En algunas etapas De su vida Entonces aquí vamos A la otra faceta ¿Cómo hago yo Para controlar Mis deseos De la carne? Y que no los descubra Antes un demonio Tengo que llegar Al momento De descubrir Cuando se dio El aprendizaje Del placer Que yo tengo Porque todo Placer es aprendido Hay un aprendizaje Del placer Que cuando ya Se estableció La siguiente faceta Es que va a haber Una necesidad Primitiva del placer Es decir Se va a volver Al momento Del aprendizaje Entonces ¿Qué es El aprendizaje? Es decir ¿Quién te enseñó De tu placer? ¿Quién enseñó Del deseo Que tiene? Esto es importante Porque cuando Cuando descubrimos ¿Quién enseñó? Podemos llegar Al momento También de entender ¿Quién lo activó? ¿Quién activó El placer? ¿Quién descubrió El placer personal? ¿Quién lo estableció En nuestra vida? Es decir El aprendizaje Del placer Son gustos Entrenados Esa es la realidad ¿Quién le forma ¿Quién le forma El apetito A una criatura Cuando se está Desagestando En el vientre? Imagínese Que interesante Que la criatura Come lo que La mamá come La criatura No dice Hoy quiero que me hagas Un milkshake De fresa La mamá come Lo que Lo que quiere comer Y la criatura Recibe El alimento A través del cordón Umbilical En ese momento Está aprendiendo Un placer Un deleite Cuando ya Nace Le cambia El placer La mamá Y lo que hace Es amamantarlo En ese instante Se entrenó En otro Deseo En otro placer Luego Es destetado Digámoslo así Y le empieza A dar Una comidita No sólida Ligeramente ¿Verdad? La comidita Empieza a comer Herbert Que se yo Entonces le cambió El apetito Después Ya le da Comida sólida Pancito Con frijolito Quesito Se vuelve Frijolero Entonces Mire usted Que alguien Lo entrenó Alguien Lo entrenó Entonces ¿Quién Fue el que Activó Los placeres Los deseos De la carne De nosotros ¿Quién Nos activó? ¿Quién Activó El deseo Por el licor? ¿Quién Nos enseñó? Tomátela No te va A pasar Nada Imagínese La gente Que se vuelve Así de rápido Adipta A la heroína Una de las Características De la heroína Y por eso Que es rápida Su adicción Es que cuando Una persona Por primera vez Se da una dosis De heroína Tiene una experiencia Tiene una experiencia Y siente un placer Esa primera vez Que nunca más se vuelve A repetir Ese placer Nunca Y entonces La siguiente vez Que la quiere probar Quiere volver a tener Aquella experiencia Primera Y ya no la tiene Solo se dio una vez Y entonces Lo que hace Es buscar más Tratando de encontrar Ese placer Pero ya no la encuentra Entonces se cae En la adicción La heroína Es un engaño Tan terrible Hermano Porque el que Lo prueba Por primera vez Solo una vez Logra entrar Al clímax Del placer Y el deleite Que le da Esa sustancia Y de ahí Nunca más Pero él la busca Él va en busca De aquello Que quedó Memorizado Oiga esto Porque el deseo Y los placeres Vienen a ser Forma de Hacer parte De nuestra memoria Esto es importante Por eso Liberaciones Que desautorizan La memoria De los deseos De la carne Yo había dicho Antes Si alguien viene Diciendo Mi problema Son deseos De la carne Como expulso Un deseo De la carne No se puede Había dicho Por mucho tiempo Pero ahora Me doy cuenta De que así Como un pensamiento Cautivo Así como Fortaleza De pensamientos Cautivos En la mente Así es Los deseos Miren esto Quiero que usted Por favor Sepa que lo que Estoy diciendo Lo he Comprobado En investigaciones En estudio Y bíblicamente Y es que Cada placer Crea una Memoria Y al recordarlo Produce Regocijo Así como El cuerpo Experimenta Esas emociones Que A largo plazo Entrenan Las preferencias Y gustos De cada persona Aprender Y retener Lo aprendido Está relacionado Con el placer Recordamos Un placer Porque la dopamina Activa Al hipocampo Para que lo Archive Entonces quiere decir Que un placer Que se descubrió Una vez Hermano La dopamina Lo activa En el hipocampo Y ahí está guardado Como un archivo De tu vida Al ser activado Se convierte En otra parte Llamada La necesidad Primitiva Del placer Entonces la persona Es una necesidad Ese deseo De la carne Déjeme darle Algo más La necesidad Primitiva Del placer Ahora Es Los gustos Que siempre Buscarás Asociarás Y de alguna Manera Darán Como el apetito A ciertas Cosas Cuando no se Disciernen Los placeres Pueden ser La causa De que alguien Esté repitiendo Un placer Ilegítimo Y viviendo así En un ciclo De pecado Y esta es la realidad Cuando una gente No sale De su problema Viene y le dice No hoy si hermano Hoy si le voy a entrar Pastor Mire ya me di cuenta El sufrimiento Que he causado A mi familia A mis hijos Pero hoy si hermano Y entonces uno cree Por la fe Y ahí está Unas semanitas Pero después Otra vez Al problema Porque hemos Reprendido El espíritu Vaya Si cae En la adicción Estamos reprendiendo El espíritu De la heroína De la marihuana De la cocaína De alcoholismo Que se yo Pero no Le desactivaron Los placeres ¿Sabe cómo es esto? La única manera Cuando nosotros Dejamos de comer Algo Es cuando nos Empachamos De algo Si hay algo Que a mí No me gusta Yo sé Que muchos Van a protestar Porque son Protestantes Son los plátanos Fritos Hermano Hermano Yo no los puedo Oler Porque a mí Me criaron Con plátanos Fritos Aunque no era mono Pero me los Metieron hermano Desayuno Almuerzo Y cena Y entonces Yo solo siento El olor a plátano Y me produce Náusea Cuando yo salgo A ministrar Fuera Yo sé A veces hermano Que mi esposa Les prepara A sus hijos Plátanos Porque saben Que yo no estoy En casa O sea Que hacen party Pues de plátanos Pero yo llego Y puedo oler Yo sé Que a Mario Sí A Mario Le gusta A Mario Da gracias A Dios Que el Señor Me abra puertas Porque cuando Él está Lo primero Que dice Mamá Seme Unos Plátanos Fritos Hoy no está El clavero Le dice Pero yo No lo soporto Hermano Yo no soporto Entonces Una liberación Como El ministro Hombre o mujer Tiene Autoridad En la palabra Puede ordenar Un empacho Ay Dios Hermano Si tenemos Autoridad Para decirle A un espíritu Inmundo Fuera En el nombre De Jesús Y sale Cuanto más No habrá Poder Para establecer También Un límite Aquello Que nos Descontrola En la vida Ahora ¿Ha orado usted Alguna vez Para que Dios Le cambie El apetito Yo he orado Por gente Para que Me dice Hermano Yo no puedo Dejar esta droga Ok En el nombre De Jesús Yo declaro Anatema Esa droga Y declaro Que cada vez Que la consumas No vas a sentir Nada De los efectos Como el perico El perico Le dieron Le soplaron El humo En la marihuana Y el perico Hablaba Y le preguntaron Que sientes Periquito Y dijo No siento Nada No siento Ni las alas Dijo Ni las patas Ni nada El humo Lo puso bien Hermano Hay gente Que uno Le decreta Y volvió A tratar De consumir Aquello Y ya no Le resultó Y aunque decía Si es de la buena La que he comprado Ya no le resultó Mire Yo fui adicto A la cocaína Ahí está mi esposa Y yo me di una sobredosis De cocaína Yo morí Yo me salí del cuerpo En esa sobredosis Fue una experiencia horrible La que viví yo Pero también La que vivió mi familia Viéndome a mí Como caí Retorcido En la sobredosis De la cocaína Desde arriba Le gritaba Aquí estoy Aquí estoy Y ella Gritando En el cuerpo Sobre mi cuerpo Pero sabe una cosa Cuando el Señor Me libertó Hermano Yo puedo detectar La cocaína En las personas A cinco pies De distancia Sin verle A él De que la ha consumido Es decir Ni siquiera Por verle Lo siento Cuando una persona Está en cocaína Esto de aquí Mire como le tiembla Los ojos Se le abren Puro búho No habla Pero como pone atención Así con los ojotes Hermano Y un speed Hermano Tienen un speed Tienen un speed Ok Sin eso Síntoma Yo puedo sentir La cocaína En mi nariz El olor Fétigo De los componentes De la cocaína Y puedo detectar A alguien Cuando anda Bajo esa influencia Pero para mí Fue anatema Entonces empachar A una persona Es decir Declaro anatema El vicio que tienes Declaro anatema La adicción Que tienes Y aunque la pruebes Ya no vas a sentir Los efectos Y te vas a dar Por vencido De que ningún demonio Ahora te va a perseguir Eso se hace En ministración Y liberación Mire Esta es liberación El engaño Es que todo placer Se mantiene Solo por escasos minutos Tras experimentar De una situación Particular La dopamina Es el químico Que invita A la repetición Del placer Ahora Dice la Biblia El pasaje Que le leía He aquí Una mujer Cananea Que había salido De aquellos términos Clamaba diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es malamente Atormentada Del demonio Mas él No Le respondió Palabra Entonces llegándose A sus discípulos Le rogaron Diciendo Despáchala Pues da voces Tras nosotros Y él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Entonces ella Vino Y le adoró Diciendo Señor Socorreme Y respondiendo Él Dijo No es bien Tomar El pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella Dijo Si señor Mas los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De sus señores Si ese es pan De liberación Aunque sea Migajas Dame Porque yo sé Que ese pan Cambiará Los deseos De la carne Entonces Aquí estamos viendo Que en primer lugar Espíritus Inmundos Y demonios Y aún ángeles Caídos Persiguen a una persona Donde Abunda Y prevalece Los deseos De la carne No No se requiere Estar Ya endemoniado Para hacerle Una liberación Se requiere Que una persona Sea sincera Y diga Yo tengo Inclinación A esto Yo tengo Deseo De esto Me podrían Ayudar En cambiarme Mi apetito Dándole El pan De la liberación Bueno El tiempo Se me fue Y todavía Me faltan Hablar Otras cosas Pero nos falta Mañana Todavía Y seguiremos Con la segunda Parte de esto Para entrar De lleno A la liberación De demonios De espíritus Inmundos De los Nahuales De los Incubos Y sicubos De receptores Emisores Y vectores Entender Lo que son Los espíritus De zombie Entender Lo que son Los espíritus De muerto Y entender Lo que son Los espíritus De humano Eso mañana Lo tocamos En el nombre De Jesús Así que yo Quiero pedirle En esta hora Que Empecemos Nosotros A buscar Ese pan De los hijos Que empecemos Nosotros A aprovechar Esta reunión De equipamiento Para poder Examinar Nuestra alma Y saber Que es lo que Nos produce Un deseo Negativo Y poder Entregarle Al Señor Nuestro apetito Antes que sea Descubierto Por una fuerza De las tinieblas Quiero pedirle En el amor Del Señor Que se examine Un rato Que se ponga Sobre sus pies Para que oremos Hermano En el nombre De Jesús Que sea Como el momento En el que el Señor Les dio la oportunidad Para que ya no siguiera Comiendo Israel Esos seis alimentos De Egipto Y que tú Puedes recibir Ese maná Que trata Con tu bioquímica Que te producen Los alimentos De los cuales Sientes inclinación Yo les suplico Delante del Espíritu Santo Que se examine Su corazón Cuál es tu debilidad Cuál es tu lucha Cuáles son las cosas Que pues algunas personas Nos han hecho caer En el mismo problema Y que si no hay Una intervención De Dios Esos deseos No van a cambiar Que es lo que Genera esos ciclos Que nos hacen repetir Y retroceder Usted conoce Y Dios los conoce Y hoy quiere que Tú se los entregues Al Señor Que esos deseos Se neutralicen Y que ya no haya Un ataque A tu dopamina Que el enemigo Nos ponga códigos En eso tan complejo Que influencia Tanto Nuestras decisiones Por causa De los placeres Y los deseos En el nombre de Jesús Venir delante del Señor Y decirle Padre Yo quiero cambiar Mis apetitos Quiero Quiero disfrutar Quiero disfrutar Tu presencia Quiero Alimentarme Señor Con Con lo que me da vida Mi espíritu En el nombre De Jesús Venga Venga Si Dios ha hablado A su corazón Venga Los aprendió Alguien Los activó Alguna vez En su vida Así como al niño Su madre En el vientre Le forma Los apetitos Y luego En sus etapas De desarrollo Así desde la infancia Nos formaron El deseo Por aquellas cosas Que nos embriagaban Que nos hicieron Perder nuestra sobriedad Que nos hicieron Cometer errores Y fallas A causar Conflictos En nuestro hogar Y en nuestra familia Por la atracción Que un deseo Hizo En nuestra vida Pero hoy tenemos Que entregársela Al Señor Con todo nuestro corazón Y tarrabazo Cotomay En el nombre De Jesús Comience ahí Comience a examinar Su corazón La Biblia dice Incluso En el libro De Cantares No despertéis El amor Hasta que sea el tiempo Sabe que esto Es bien importante Porque A veces los problemas De carácter sexual Fue alguien Que los despertó En alguna etapa De la vida Fuera del tiempo El Señor El Señor le dijo Adán Quien te enseñó Que estabas desnudo Quien fue el que activó Eso en ti Quien fue el iniciador De esas cosas en ti El placer El placer El gusto Es el producto De entrenamientos Es el producto De que alguien Te enseñó Por primera vez Alguien Lo despertó Y este día Ponemos delante Del Espíritu Santo Esos deseos De la carne Esas sobras De la carne Para que ningún Espíritu Los persiga Comience a entregarlo Con todo su corazón Aquí hay ministros Que nos pueden auxiliar También En el nombre De Jesús Tomamos Esa autoridad Señor Para que se pierda La pista A los espíritus Y a los demonios Que persiguen Los deseos De la carne Señor Y tomamos Autoridad Contra Las debilidades Que producen Ciertos deseos Comience a renunciar Usted sabe Que Yo voy a pedir A mis ancianos Varones Y las ancianas De esta congregación Para que Podamos asistir A las mujeres Pero ayúdeme Renunciando Primeramente Ayúdeme Renunciando A aquellas cosas Que constantemente Te están llevando Otra vez Al retroceder A fracasar A perder Tus fuerzas Espirituales Vamos Dios va a desarraigar En el nombre De Jesús Venimos Venimos Como hombre Bajo autoridad Señora Presentar Estas vidas Y activar El momento De la liberación En estos hombres Y mujeres Para que tu mano Poderosa Sea la que Desarraigue Ahora Comience a renunciar Comience a renunciar Aquellas cosas Aquellas cosas Que en alguna etapa De tu vida Te destruyeron Ahora En el nombre De Jesús Tomo autoridad Y vengo Y vengo Hablándole Ayúdenme Ayúdenme hermanos Hermanos Hermanas Ahí necesito Que oren Por esta persona Miren Ahí En el nombre De Jesús Ahora Ahora En el nombre De Jesús Venimos Desarraigando Aquí Hermano Hermano Giovanni O alguno Aquí En el nombre De Jesús Vamos Venimos Debilitando Ese deseo Y ese Placer Que te Inclina Y abre La puerta A todo Espíritu Y demonio Fuera En el nombre De Jesús Ahora Ese Espíritu Ese Espíritu Que ha estado Atacando Venimos Desarraigándolo Venimos Reprendiéndolo En el nombre De Jesús Vamos Fuera Fuera Neutralizamos Ese placer Ilegítimo Que salga De los Asideros Y catarra Bah 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 Ahí está el Señor Fuera Fuera Venimos Venimos Tomando Autoridad Y reprendiendo Deseos Contrarios En el nombre De Jesús Oscar Fuera 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 Mano 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 Les invito Que pasen Para que nos ayuden A ministrar Los varones Y también Las hermanas Que han estado Recibiendo En el nombre De Jesús Los autorizamos Y los activamos Ahora Ahora A desarraigar De raíz Fuera 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 En el nombre En el nombre De Jesús Vamos Vamos Ahí está El Señor Ahí mi hermano Ahí En el nombre De Jesús Y catarra Bah 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 Ordene Ordene Que sea Desarraigada La semilla Que le sembraron De ese Placer Desmedido Ilegítimo Que lo inclina Que activa Los ciclos Que desaparezcan Hoy En el nombre De Jesús Ahí está El Señor Y Rab bah bah Toda Obra De la carne Todo deseo De la carne Comienza A menguar En la medida De ir Perdiendo Fuerzas El Espíritu Que se mueve Detrás De ese deseo Rompemos Esa atmósfera Que han establecido En el entorno De tu vida Y si Es por dentro Ahora Ordeno Que salga Fuera En el nombre De Jesús Con nombre Genérico Fuera 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 Proclamo La libertad En el nombre De Jesús Que sea Desarraigado En el nombre De Jesús Libre Se ha activado La liberación En esta hora Y venimos Rompiendo Esas ataduras En el nombre De Jesús Y ordeno Hoy mismo Que al abismo Vayan a parar En el nombre De Jesús Todos los espíritus Inmundos Que son Atraídos Por los deseos De la carne Y que su intención Es seguir saciando Sus instintos Inmundos Ahora Les ordenamos Soltar Esas vidas Y rabas Soco Tomay Y catalama Y bra Bra Y Y catarra Soco Tomay En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús La hermana La hermana En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Vamos Dios está peleando Una batalla Por tu vida Dios está peleando Una batalla A favor De tu vida Este es el día De tu libertad Miguelito En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toda la sirvia La desarraigamos Toda concupiscencia La desarraigamos Ahora En el nombre De Jesús Por el dedo De Jehová Por el dedo De Jehová Emerga Una hermana Hermana Una hermana Fuera La sirvia La sirvia Te llamo A batalla En el nombre De Jesús Fuera Fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Venimos Rompiendo Con esas fuerzas Que te Inclinan A esos deseos Ilícitos Y venimos Neutralizando De esos apetitos En el nombre De Jesús Este es día De libertad Busca tu libertad Corre por tu libertad El Señor Está a tu favor Y quiere socorrerte Hoy En el nombre De Jesús Ahí Quizás Donde te has quedado Y no has pasado Pero ahí Tú estás clamando Por tu libertad Recibe La liberación Hoy Recibe Ahí la liberación Donde estás Que ese quebrante Que caiga Ese poder De las tinieblas Fuera En el nombre De Jesús Erra Babababay Y catarramamay Venimos Anulando Esos receptores De deseos Negativos En tu vida En el nombre De Jesús Quien te activó Venimos Anulando Esa activación Que te hicieron En alguna etapa De tu vida Ya sea Por una violación Ya sea Porque Entregaste Tu cuerpo Fuera del matrimonio A través De una seducción Venimos Hoy Desarraigando La inclinación De un apetito Sexual Incontrolable En el nombre Insaciable En el nombre De Jesús Que sea Desarraigado En el nombre De Jesús Haciéndome Libre Venimos Separando Incluso Los espíritus De aquellas Personas Que se involucraron En tu vida Y que Pusieron un pacto En tu vida Aún en tus Órganos Genitales Y rapaz Hermana Vaya 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 En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Fuera Tomamos Esa autoridad Hoy En el nombre De Jesús La unción La unción Obrando En mi La unción Está Obrando La unción La unción La unción La unción Está Obrando En mi Haciéndome Libre Haciéndome Libre Haciéndome Libre Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y penetra Hasta lo más profundo De nuestro ser Este fue un mensaje De Iglesia de Cristo Llamados a conquistar Ministerio Sebeneser Oregón Hoy Vengo En el nombre